Gracias, Yago. Y a todos, bueno, pues la presentación se ha hecho con el máximo de los cariños, perdonad el error, por la parte de Aragón, pero bueno, era la idea de hacer una presentación, sabíamos que al final iban a estar todos cansados y hemos evitado esa parte de exposición. Lo que sí, la presentación, tanto el documento y demás, ya os pediríamos permiso, las presentaciones a los ponentes y la final también, pues igualmente, para aportación a la red y demás. Bueno, hemos llegado un poquito antes a la hora de clausura, veo caras de alegría ya y de cansancio. Yo creo que ha sido un día y medio bastante aprovechado, creo que ha servido para reflexionar, para compartir en distintos espacios, no solo aquí dentro, también en los ratos que hemos tenido tomando algo. Y bueno, voy a pasar a dar la palabra a la secretaria general de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad, Concha Cardesa Cabrera, que va a cerrar la sesión y a clausurar esta decimocuarta conferencia interautonómica. Bueno, muchísimas gracias. Ya este es el momento de la clausura, prometo ser súper breve y quiero que mis primeras palabras vayan dirigidas en agradecimiento a la Consejería de Presidencia. Y bueno, yo soy funcionaria, he trabajado con todas ellas y me consta que tienen… Bueno, también con Rafael, pero me consta del trabajo y del impulso y de la ilusión que han puesto en liderar aquí en Andalucía esta decimocuarta conferencia interautonómica de participación ciudadana. Yo se lo agradezco mucho, de verdad, porque nuestra consejería es la que tiene competencias en materia de participación ciudadana. Es verdad que cada comunidad autónoma funciona de una manera, pero lo cierto y verdad es que aquí en Andalucía Gobierno Abierto y Transparencia están en presidencia. Nosotros tenemos competencias en materia de participación ciudadana, pero la compartimos con muchísimas más competencias y es verdad que hay veces que no somos capaces de abordar todo lo que quisiéramos. Entonces, el que ellos hayan tenido a bien asumir este liderazgo, yo lo agradezco mucho y, además, estoy plenamente convencida, no he podido disfrutar de la jornada, me hubiera encantado, que la conferencia ha estado a la altura, a la altura de lo que merece Andalucía, porque territorialmente mi consejera siempre dice que Andalucía es Portugal tumbado. Y es verdad, a la hora de enfrentarnos a los problemas, territorialmente, pues tenemos muchas más vicisitudes que cualquier otra comunidad autónoma, que es mucho más pequeña. Pero, además, estoy también convencida de que la conferencia ha estado a la altura de lo que la materia en sí supone, que es la importancia de la participación ciudadana en las políticas públicas. Sin participación ciudadana no hay política pública. Y todo esto, a mayor abundamiento, para vertebrar lo que es la gestión pública, que así es como nosotros lo tenemos contemplado en nuestro documento, en nuestro plan de gobierno abierto. Mirad, nosotros en la Consejería de Inclusión tenemos un montón de órganos de participación. Es verdad que en los mismos no utilizamos los sistemas innovadores y demás que permiten la participación directa del ciudadano de manera telemática. A eso todavía no hemos llegado. Pero sí que es verdad que yo, haciendo no, digo, voy a pensar la cantidad de órganos que tenemos. Tenemos el Consejo Andaluz de LGTBI, donde hay participación ciudadana a través de entidades. El Observatorio de Valencia de Género, el Consejo Andaluz de Voluntariado, que además tenemos un plan aquí en Andalucía, no sé si en otras comunidades autónomas lo tenéis, que este año aprobamos el primer plan integral de participación y voluntariado. Y lo hemos ido evaluando, porque en el mismo se contemplaban medidas y actuaciones ya del año 2023, y hemos llegado a un porcentaje de ejecución de más del 90 % en medidas, insisto, de participación y de voluntariado. Tenemos el Consejo Andaluz de la Juventud, el del Pueblo Gitano, el Consejo de Servicios Sociales, la mesa del tercer sector. Y vosotros me diréis, bueno, son un montón de órganos colegiados, ¿para qué? Pues la verdad es que en las dos últimas semanas, os diré, que en dos de los órganos hemos llegado a alcanzar consenso, insisto, con participación ciudadana que está representada a través de entidades, pero que, aunque sea un procedimiento más arcaico, y ojalá no lleguemos a procedimientos de innovación social que permitan la intervención directa del ciudadano, hemos llegado a conseguir hitos importantes, como, por ejemplo, el otro día se aprobó en el Consejo Andaluz del Pueblo Gitano el primer protocolo a nivel, nos dijeron, los representantes del pueblo gitano nos dijeron que era el primer documento que se aprobaba a nivel nacional para prevenir el antigitanismo. Y ahora, en el otro de los documentos a los que hemos llegado es, en el ámbito del Observatorio de Violencia de Género, hemos conseguido, con el consenso de todo el mundo, de todos los participantes de ese órgano, aprobar un protocolo para intervención de mujeres víctimas de violencia de género, pero que padecen discapacidad. Entonces, bueno, esto no quiere decir que lo hagamos fenomenal todos, ni muchísimo menos, ni que vayamos a quedarnos aquí, pero para eso estamos, ¿no? Para eso hemos tenido este momento de reflexión y este momento de debate, y seguiremos mejorando en ello con objeto de virar nuestras políticas públicas. Todas las conclusiones que aquí se han visto serán documentadas, se van a poner en común en el espacio que se ha quedado abierto, ¿no? Se llama Espacio Azlap. Y, nada, concluir con el agradecimiento a todos vosotros y especialmente a Valencia por el acompañamiento que nos han hecho, ¿no?, en la dación de testigos. Y no sé si está Melilla por aquí. Y, pues, desearle mucha suerte a Melilla en el liderazgo que asumirán a partir del año 25 y, por supuesto, contar con Andalucía para ese relevo. Muchísimas gracias a todos.